Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo. Hoy les traigo lo que sería un mazo de caballero fantasma. Actualmente, bueno, está un poquito complicado, pero vale. Bueno, con la baliz la verdad es que no cambió mucho. Esta es la receta más estándar que podéis encontrar de Phantom Knight. Y de hecho, algo muy común es que se hayan reemplazado algunas cartas. Por ejemplo, llevamos lo que sería un triple de este caballero, llevamos dos manos, llevamos tres botas, llevamos este que se invoca de manera especial. Hay gente que no lo lleva, vale, ok. Es una mera, nada, un punto de vista, pero si vosotros queréis lo podéis llevar a una o dos copias, dos copias máximo, no más de eso. A ver, llevo triple trifón, llevo dos libros de la luna, llevo esta carta que es, bueno, más o menos, eh. Esta carta está bien, vale. Este, llevo triple canadia y llevo un escuadrón balista. En el extra D lo que llevo es un dragón Kicheseta, un Dante, llevo un dragón Levenir. Llevo este que lo podemos invocar con las canadias. Llevo este que sería dos de estos caballeros y un pecado malévolo. Cambios que podéis hacer, eh, si no tenéis esta carta aún, podéis meteros esta, que creo que fue de evento, si no estoy mal. Eh, como repito, podéis incluso si queréis, eh, sacar un tifón y meter, eh, espérate, eh, meterlo así, ¿no? Sería una opción también, ya que recordemos que estas cartas nos invocan de manera especial Phantom Knight que tengamos en el cementerio. Pero bueno, este, si no puedes jugar la receta más normal. De hecho, la vamos a probar así a ver qué tal va. Para que veáis que se puede jugar bastantes trampas, eh. Ok, vale. Este, vamos de primero. Eso, eso está bien, eh. Ok, vale. Vamos a... Vamos a traernos... No sé si me conviene la negación, eh. Vale. Es la carta más buena que tiene. Así que... Vale. Vamos a hacer esto, vamos a buscar esto. Vamos a hacer esto. Vamos a desterrar. Eh, un especial para el siguiente turno. Y ahí estaríamos. Entonces, le hemos hecho varios menos al deck. Eso está bien. Ok. Vamos a empezar a aprovechar el efecto. De seguro tiene algo, vale. Entonces... Entonces... No, es así. Ok. Es un deck de trampas. Si así lo queréis ver. Si así lo queréis ver. Vale. Tira esto. Vamos a quebrar esto que ya no nos sirve. Esto es lo que me preocupa a mí. Ah, vale. Eh, vamos. Dame... Bueno, dame esto. No. Cuando son decks tan pasivos es bastante, bastante sencillo hacerles counter, ¿vale? Eh, pírate un mano. No sé, por, por pillártelo. Y bueno, yo creo que está bastante bien. Vamos a poner esto acá abajo. Vamos a poner esto acá abajo. Si me deja activar el efecto. Ok. Vamos a esto. Esto. Y esto. A ver, puede tener lava golem. Siempre es una constante de... ¡A ver! 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 Vamos a hacer este efecto que nunca lo uso. Ahí está. Facilito, eh. Pero bueno, no era un deck muy bueno. Ya está. Ahora un deck manjo. Bueno, gente. Vamos al siguiente duelo. Vamos a ver qué tal nos va. Entonces, vamos de primero. Siempre está bien ir de primero con este mazo. Ok, vale. Vamos a... Vamos a... No, vamos a tirar esto. Vamos a buscarnos la negación. Siempre la negación, tío. Entonces vamos a invocar esto. Casi la cago, eh. Porque yo sentí que casi presioné boca abajo. Esta es una mano muy buena, eh. Entonces desterramos y buscamos una invocación especial para el siguiente turno. Muy bien. Entonces, vale. Como sabéis, este es el buscador. Este es el buscador de trampas y mágicas. Y no tengo el manos, vale. Que es el buffer. Pero te envía al cementerio el manitas. A ver. Creo que es un buen turno, vale. No está nada mal. Vamos a ver qué hace el rival. ¿Qué es esto? Bestias... Bestias gladiadoras, ¿no? Bestias gladiadoras, ¿no? No sé si... Es que no me recuerdo del... Del efecto de la bestia de la... Vamos a hacer esto. Ok Se ha hecho un menos uno realmente Que coño tío Vale Ok Adelante, pégale Ok Que mazos tan raros uno se encuentra hoy en día Vamos a usar esta cosa Vamos a hacer esto Este Vamos a ir por esta jugada Que Ok Bueno No me dejo Vale, está bien Bueno gente Vamos al siguiente duelo Este A ver Vamos a ver contra que nos toca Será contra Este deck de peces nuevo de la señorita Que no, ni le sé el nombre, vale Ok Vamos a tirar esto Vamos a ir por el negador Siempre, vale Esta jugada es La podéis hacer, vale Pero Vamos a Tronar esto Hostia Eh A ver Tengo No, pero es que no tengo invocaciones especiales Vamos a Y nos quedamos Lo más rentable Lo más rentable es siempre invocar a Levionir de primero Nada Ah, mira Mira El on deck Eh 800 800 y ahí estaría vale bueno gente ya vamos al último duele este si va a ser el último ganamos o perdamos la cuestión como repito es enseñar las jugadas esta mano está bastante bien entonces vamos a a ver vamos a empezar con una jugada un poco diferente si así lo queréis ver vamos a empezar haciendo buen cementerio desterramos 2 tenemos una invocación especial entonces entonces vamos a iniciar con esto vamos a tirar a este vamos a invocar al al que nos busca para el siguiente turno vamos a buscar la cuchilla y en el siguiente turno miramos que que hacemos el mazo puede hacer o te cae siéndole sincero si tiene las cartas correctas ok ok dale vamos a tirarle el libro no sé si busca si busca no ok el manitas vamos a sacar este tiene algo ok vale este aquí es donde nos puede joder si sabe si sabe tirarlo ahorita sería el momento bueno ahí está vale podemos hacer invocación especial ¿cuánto tiene de ataque su monstruo? pregunto no vi ello bueno aquí me estoy yendo muy atrás ¿cuánto tiene de ataque su monstruo? 2000 vale ah si es cierto no llevo ah me lleva la chingada ahí ok ok que hace no Ah, sí es cierto Bueno, no se ha ganado Ok No sé por qué hizo eso A ver, solo puedo robar una carta Equipado monstruo gana 1.700 1.200 Vale Dice monstruo utopia Esta gana 1.300 Esta carta no puede ser seleccionada por efectos de cartas Ok Ah, no puedo seleccionar No, o sea, no puede ser destruida O sea No, ni así No, es que no A ver Pero No, es que no puedo hacer nada Tío No, no lo puedo seleccionar Es que no No, me ha ganado Bueno, lo he intentado Pero vale Muy bien jugado Por parte de este jugador Empezamos de aquí De Deodion Vale A ver un deck Un deck Señor oscuro Bueno No se juega así Pero esta carta es muy molesta Pero bueno Nada Este Este Un deck ensalada Ok No lo voy a tomar en cuenta Este que era un deck mago oscuro Le faltan cartas Pero es comprensible El mago oscuro actualmente es muy caro de jugar Y no lo recomiendo Vale Ah, perdón El siguiente era un deck Este Noble Knight Muy mal armado la verdad Pero bueno Y el siguiente era un deck Mira que le dimos batalla con el ataque Pero Nada A ver O siéndoles sinceros Este El mazo Pues Si le cuesta jugar contra el meta Yo en lo personal En vez de llevar esto O esto Si recomendaría Por ejemplo Llevar cartas Este Más cartas de destrucción Anti-backroll Que te pueden joder Porque si no tienes nada de backroll Puedes ganar directamente Así que Entre estas dos ¿Cuál te da más ventaja? Si tuviera que escoger una Yo en lo personal Este Nada Yo en lo personal Este Siéndoles sinceros Sus No pueden Digamos Son bastante parecidos Pero yo creo que La que te da más ventaja Sin tomar en cuenta Sería esta Que llevaría tres de estos Porque si hubiese Si no hubiésemos Tuvido Tuvido Tenido interrupciones En el último turno Contra Lo que sería Yuma Contra el deck Este deck De utopia Hubiéramos ganado Definitivamente Hubiéramos tronado Hubiéramos ganado Pero nada Igual puede que no hubiéramos robado Los Los tifones Pero nada gente Ahí está la receta Una cosa Un cambio Que podéis hacer Este Es Que podéis hacer Es quitar uno de estos Y meter una fusión Pero ya os digo yo Que no recomiendo Hacer esta fusión Vamos a ver si la Tengo Te creo que si Es Ahí está Trichula Pero no Es que todo Todo es útil En este mazo Tal vez este Podrías quitar Y meter el Trichula Pero bueno Eso ya es cuestión De gustos Este Puedes quitar Este Vamos a ponerlo Aquí Y puedes meter El Trichula Así Bueno Aquí está Vale Puedes tener el mazo Así es una opción Si no querés llevar A este Pero Está bastante bien El problema Este es que Depende de las Canarias Y depende de tener El setup Para invocarlo Pero Esta es una opción También bastante Válida Bueno Aquí está La receta Que yo les dejo Y nada Yo espero Que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Y nos vemos